K.O. Ya se juntó la clica Es el loco de H.L. Con el Conver Con el Hayan Dice Y crecer es la misión Con todo el bando Que sepan que tenemos de este lado Que somos puro chingo No como el montón Y en todos los barrios ser bien respetados Si no sabe quien somos Yo le voy a contar Somos los de la Talk Life Y no vamos a parar Somos locos de H.L. Perro Si no sabe quien somos Yo le voy a contar Somos los de la Talk Life Y no vamos a parar Somos locos de H.L. Perro Puro pinche loco Puro piratón Puro vato De esos que si hay pedo Te tumba el cantón Todos puestos pa' la acción Pa'l fiestón y pa'l trompón Todos andan por el barrio Con estilo Placozón No necesitamos fama Si el barrio ya nos ubica Somos los revoltosos Que andan buscando la cuica No somos de un sello Aquí todos somos de una clica Y tiene que ser bien firme Todo aquel que aquí radica Muchos barrios en H.L. Y el mío es el más alocado No somos de problemas Pero si ahí somos manchatos Somos la de H.L. Y nos tienen bien ubicados Por la fama de locos Fiesteros Y bien tatuados Si no sabe quién somos Yo le voy a contar Somos los de la T.O.K.L.E. Y no vamos a parar Somos locos de H.L. Perro Si no sabe quién somos Yo le voy a contar Somos los de la T.O.K.L.E Y no vamos a parar Somos locos de H.L. Perro Llegamos pa' bajar A esas estrellas de su nube Que se sienten bien calle Por sus rolas en Youtube Ya les di mucho chance Todo el tiempo que no estuve Y no lo aprovecharon Porque la mierda se les sube Muchos que dijeron Que no íbamos a poder Les vamos a dar la vuelta Y de arriba los voy a ver No nos colgamos de nadie Solo vamos a poder De tan rápido que vamos Van a tener que correr A donde sea que vaya Le soy fiel a mi bandera Y la voy a levantar Hasta en el día que yo me muera De un barrio bajo Donde todos quieren loquera Y para que nos alcance No encontrarán la manera Si no sabe quién somos Yo le voy a contar Somos los de la T.O.K.L.E Y no vamos a parar Somos locos de H.L. Perro Si no sabe quién somos Yo le voy a contar Somos los de la T.O.K.L.E Y no vamos a parar Somos locos de H.L. Perro Siempre prendidos Somos la T.O.K.L.E Metidos en líos No quiere intentar Metes en la calle Pues no saldrá igual Puro vato loco Son los de mi gang Vamos pa' la cima Y sé que esto no saldrá mal Apenas empieza el viaje Y lo supimos pilotear Y luces Cámara y acción Tranquilitos Vamos juntos Sobre la misión La lesa La santa Y de corazón Con el gallo en la mano Al salir del cantón Porque Mi clica ya nos vio crecer Me pulí con los míos Ya comprendí el game Esto no es un juego Ya lo pude ver Lo que contamos Vivimos No solo por las plays Somos reales Si no sabe quién somos Yo le voy a contar Somos los de la Talk Life Y no vamos a parar Somos locos de HL Perro Si no sabe quién somos Yo le voy a contar Somos los de la Talk Life Y no vamos a parar Somos locos de HL Perro Y crecer es la misión Con todo el bando Que sepan que tenemos de este lado Que somos puro chingo No como el montón Y en todos los barrios Ser bien respetados